Bueno, muy contento porque primero que nada después de cuatro años de un proyecto que dormía en el Congreso, logramos este nuevo Congreso con nuevos liderazgos, llevar este proyecto adelante y hablar acerca de que las dietas parlamentarias no pueden seguir siendo nosotros el Congreso de Chile, el Congreso más caro del mundo. Y tenemos que llevarlo a una realidad más ciudadana, más cercana a la gente, más a los patrones normales de renta, y eso significa estar dentro del concierto latinoamericano más ecuánime. Y eso es algo que nosotros lo hemos sostenido, muchos profesionales que hemos estado en el mundo público sabemos que existen rentas normales para las gerencias, para las gerentes regionales y todo eso, los directores de esos servicios, y que esa es una buena renta y una renta suficiente. Por otro lado, también hablar de las asignaciones parlamentarias que también se considera que son excesivas y eso es un tema que también se tiene que revisar, por lo tanto este proyecto dio cuenta de eso, de un compromiso de revisar lo que está y de lo que no está bien, aprobar que se modifique. Así que celebramos que hemos logrado con el apoyo de una gran cantidad de parlamentarios, entre ellos obviamente yo, como representante de Los Ríos, voté a favor de este proyecto, porque creo que tenemos que hacer que el Congreso sea más ciudadano y más cercano a la realidad chilena. Y bueno, celebramos que este proyecto de acuerdo haya tenido eco en el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene que ponerle priorización y hoy día el Presidente Piñera ha dicho que está dentro de su mirada el poder ir en ese sentido. Yo creo que esto le hace bien al país y le hace bien a las instituciones políticas de nuestro país porque lo pone en sintonía del concierto internacional y también lo pone en sintonía de lo que la gente también piensa y cree que deben ser sus instituciones representantes. Bueno, perfecto, super bueno.